Lo que se hace es esperar, al final parece que viene con más ganas y estoy muy contento de poder formar parte de un club como el Valencia y espero obviamente poder poner mi fútbol a disposición del club para poder ayudar a todos. Estos días que he estado por aquí a la ciudad me ha gustado, lo poco que he conocido. Acabo de pasar aquí cerca del estadio que ya había estado dentro, ya había visto un partido del Valencia hace cosas de diez años y la verdad que cosas de la vida al final bueno aquí estoy muy contento. Fue hace diez años justo en 2004 que vine aquí a hacer unas pruebas al Valencia, que bueno yo vivía de aquellas en Vigo, tenía 13 años y había destacado en el equipo de allí, vine aquí a hacer las pruebas y por circunstancias de familiares y tal no me acabé quedándome en Vigo por cuestiones de mi familia, mi hermana también. Y la otra es la de Albelda que fue el partido que yo vine a ver, no me acuerdo como si fuera hoy, fue un partido que por desgracia el Valencia cayó eliminado a la Champions, que no sé qué pasó que Albelda no sé si estaría lesionado o sancionado que me hizo una foto con él, yo creo que le llegaría por el pecho y no sé cuánto me dirá pero bueno más o menos era de mi altura hoy en día. Así que lo que te he dicho, la vida da muchas vueltas y la verdad que estoy súper ilusionado de bueno de haber podido cumplir mi sueño y estar dando un salto importante en mi carrera. Claro, la vida tiene ese tipo de cosas, al final la vida da muchas vueltas, por eso yo creo que tienes que ser una persona al final correcta porque bueno, nunca sabes lo que puede pasar el día de mañana y doy gracias a Dios y al apoyo de toda mi familia por poder estar, lo que te he dicho, realizando este sueño y dar este paso importantísimo en mi carrera. La verdad que se han reunido todas las condiciones, yo tenía a nivel deportivo, a nivel profesional, el Valencia creo que es un club histórico, es un club en el que a todos les gustaría estar y a nivel personal también porque bueno, por casualidad mi novia es de Alicante, es de aquí cerquita y para mí también siempre es importante pues bueno que los míos estén a gusto, vamos a poder estar más cerca de su familia y la verdad que se han reunido todas las condiciones para que todo se dé y estoy muy feliz. Estoy muy feliz con Andrea porque tenía una buena relación con el Benfica y está muy contento estos primeros días, tiene buenas impresiones de los compañeros, tampoco ha podido conocer la ciudad porque ha estado en Alemania, pero bueno, yo la verdad que estoy muy muy feliz, súper feliz, de verdad, la cosa ha costado un poquito, pero bueno, estoy muy ilusionado con mi nueva etapa y espero que la gente también esté ilusionada con mi llegada y espero poder, junto con mis compañeros, con mis nuevos compañeros, ayudar a que el Valencia vuelva a donde tiene que estar. El objetivo principal es el club, yo creo que el club está ahora mismo viviendo un momento de transición, como todo el mundo sabe, ¿no? El tema de la venta, creo que todos tenemos ganas de todos los que llegamos y los que estamos y los que están de volver a devolver Valencia a donde siempre ha estado y obviamente yo he venido aquí, soy delantero, los delanteros vivimos de goles, espero poder corresponder toda la confianza que el presidente ha depositado en mí, que Rufet ha depositado en mí, el esfuerzo que todos han hecho, para que yo esté aquí hoy y poder devolver toda esa confianza y todo ese cariño que han tenido conmigo dentro del campo, con muchos goles y con buenos partidos. Amun Valencia Amun Valencia